¡Suscríbete al canal! ¡Moder! ¡Encobre arriba de allí! No, lo importante es que me ayudes a matar al buitre este que me está tocando los huevos. Es que se esconde para mí. Madre mía, deja de moverte. Con esta escopeta no voy a acertar ni de coña. Claro, le tiraré rayuntes. ¿Lo he matado? ¡Más rayuntes! Excelente, vale. Pero esta misión, ¿no te acuerdas de esta misión? Es fácil. De eso te daban un logro. Ah, vale, sí. Hola. Déjame hablar contigo. Es normal. ¿Carajeta? Muchos tiros. Hazlo tú, anda. Disparale tú, yo quiero un primer plano. Gracias. Ha sido impresionante de lo que esperaba. Tienes que utilizar algo de más calibre, un lanzamisiles o algo así. El robot. Así en la cara, así de eso nada. El robot así... Lo coge así encima de su cabeza, así... Partió por la mitad. Eh, ¿a dónde vas? Vente para acá que hay caja. Deja de conocer sitios donde hay cosas secretas que yo no conozco, Juan Pedro. Es más, hay un pie con unas ragaparras a la espalda. No sé qué pensar. Uh, yo sí que sé qué pensar que voy a dejar todos los cuartos. Es que si tu pata más suicida me ha reventado en la boca aquí, eh. Dame los cuartos... He tirado la estal barranco. Te voy a revivir mientras mi torreta se entretiene con ellos. Goliat carroñero, ahí está, bien muerto. Yo no sé... Uh... Coño, ¿esta escopeta es mejor que la mía? Tres balas por disparo... Uuuh... Si no soy algún Zer, ¿crees...? Ah, no es una... No soy de las agujas. La voy a coger porque es bastante mejor que la mía. Uh, tiene mirilla. No creo que la use nunca. A ver, la primera cuestión es que darle al ascensor para que suba... ...y bajar tu avi... ...y cambias. ¿Pero qué...? Macho. Sabes muchas cosas. Eres un peligro. Eh... no son buenas. Pero que ya está. ¿Qué has hecho aquí? Ah, pero que has desactivado lo típico de alguna electricidad de estas. Sí, del de arriba. Debería estar desactivado. ¿De cuál? El... Ahora hay que ver con el ascensor que le da conmigo. Pero esta zona... La verdad es que esta zona ni la conocía, macho. No me salí tanto de la ruta. La... Joder, lo que ves de allí al fondo... ...es la barbilla esta que tiene que desactivar el plástico. Ah... ¿No te acuerdas? Sí. Me acordaba que había quedado desactivado, pero pensaba que era otra zona totalmente distinta, macho. Venga, fue el coño. Hola, enano. No sé. Casi se enfada. Hola, matón. Venga, hombre. Plonk. Perdón. Violencia. No es tu tontería. Yo me encargo. No. No. No ves aquí hay una barrera eléctrica. Entonces a la... Ech, ech, ech. A la... Alguien se tira. Lo he pagado en Goliat tocando los huevos. ¿Dónde está? Puta. Un buitre quería decir. No sé por qué he dicho Goliat. Nah, ya... Ya volverá. Mecanomante, Juan Pedro, dos... ...re... ...pernivel 24. Precisión de subfusil, Andy, que le den. Claro, que son de nivel 24. Pero coge... Si son buenas, cógelas. Sí, sí. El azul lo cogí. Pues nada, ya podemos... ¿Podemos irnos? Sí. Vale. Secundo la moción. Aquí hay otro botón. Ah, es el del ascensor. Bueno. Dios, el computer es mirar aquí. Uno, uno. Paran de robot. No. 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 Por culo. Tu robot es bastante la polla, macho. Sí, es que es divertido. Le puedes subir la velocidad de movimiento, que tenga más ataque, que saque garras, eso no va. Pues como al cero, puedes volverte invisible y... ...ya está. ¿Quiere tirar kunais? Eso sí. Que nunca te gasta poner los kunais, macho. Quería verlos. Aunque ya es tarde. Bueno. Hacemos la misión y dejamos de irnos por ahí de fiesta. Ahí va. Hola. He venido a la fiesta. ¿Queréis una torreta ahí arriba? Que si quiere. ¿Se puede? Buena pregunta. No le ha conseguido acertar. Sí se puede. Mira, está detrás del rey. Sí que la veo ya. Hay un infiltrado entre nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No lo sé. No lo sé. Se ataca el respawn. Sí, estoy atacándose el respawn. Le he tirado un par de granadas también. Wow. Pensaba que esta... Que este arma sería buena para esta misión. Mañana esto. Creo que se ha enfadado. He matado. Oh no. Vale no. Uno de los cabronazos que había atrás. Ahora está furioso. Ya lo veo ya. Pero le ataque también a los... Tomo granada de paso. Ah, de verdad. Cuando están furiosos casi mejor. Eh, y si nos ocultamos por aquí. Que se hagan las rondas él. Que se hagan las oleadas que nos van a seguir. No se hagan la vida. Oh no. Ahora es súper cabronazo. Juanpe huye. Escapa por tu vida. Qué hostión me ha dado. Guajajai. Es Hulk. Rápido. Encontraré algún recoveco donde no quepa y ya está. Así vale. Aquí me quedo. Corre Juanpe. Corre. Corre. No mires atrás. Dios, se ha subido a un sitio. Me están disparando. A ver. Oye, que yo estoy disfrutando del espectáculo. Toma una granada. Goliath con ese. Como el culo. Corre Goliath. Corre. Vamos. Luchar. 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 Yo también quiero hacer el imbécil. Nunca me había salido ese macho en el modo un jugador. Es que tiene que matar a no sé cuántos aliados. Oye, me están matando los cabrones. Y yo no les he hecho nada. ¿Lo has matado? ¿Qué ha pasado con el super cabronazo definitivo ese? No lo sé. No está aquí. Ah, mirálo. Sí está. Estaba por ahí dando vueltas. Ah. Está un poco chuccarrao. Mátalo. Mátalo y cúrate. Mátalo. Hazte más grande. Que no me comes na. Dios, qué golpe de efecto. Tú lo has visto. No. Está loco. No. 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 Es suficiente para los dos. Qué hostia me ha soltado. Acércate que te revivo desde aquí. Te hundiré los ojos en el cráneo. Ahí. Para. Chan, chan, chan. No has visto nada. Bueno, ya eres muy feo. No se te permite vivir. Oh, oh. Ahora va y mata a otro. Ahora se te destruye. Mole. Enorme de destrucción chaval. Acaba con ellos. Vamos. Vamos, Toby. Mátalos. Lucha contra ese. Bye. He dicho que aquí no cabes. Jajaja. Mátalos. Mátalos. Mátalos a todos. Vete a la torreta para hacer esto ligeramente más rápido, pero... Jajaja. Corre, pequeñín. Hay que ponerle un nombre a ese. Dios, tío. No sé lo que va a dar, pero ese tío... Este tiene nivel 23. Mole. Deja de disparar. Uy. Mi torreta tampoco está ayudando. Nuestros dos ataques... ¿Lo matamos ya? Sí. Vale. Ala. Hosti, ha dado un S-A-Jul. Fíjatelo. ¿Qué es? Ah si no... Uuuuu, un fusil. Y yo me pillo, me pillo la tienda que es. Coño. Me gusta... Hostia, tiene camuflaje y todo. Y es de estos que acaba de disparar más rápido. Y es de los blado. Si, si, no está mal. Buen trabajo, tu muerte... Se me ocurre una cosa. Joder, cuantos. Nadie ha cabreado a otro Goliat a posta. Pero es solamente normal, no es cabronazo, deberíamos matarlo. Ahora es cabronazo. Se ha evolucionado macho como un puto Digimon. Si macho, que sube de nivel cada enemigo que... Oh no, se ha subido, no te subas. Ah, pero esto dispara por ráfagas. Dispara por ráfagas este... Ah, este fusel dispara por ráfagas, no es tan bueno. Pero no es malo ni coña, lo que pasa es que gasta más balas que la hostia. Me he quedado sin... ¡Pelear entre vosotros! Ah... No ha subido de nivel al matar al otro Goliat. Están por allá atrás. Sí. Lo que mola es que nos está diciendo el rey Tajo un montón de cosas que no estamos prestando atención. De hecho, ni siquiera estoy leyendo los subtítulos ni pollas. Yo ya me lo sé, si los subtítulos no salen bien, pues guay. Si no, pues... Co...ño. Qué pedazo de granada me acaban de dar. 900 y pico por 5 o algo así. Oye, que hace mi robot allá arriba peleando con toda la gente. Yo quise. Tu sabrás, es tuyo. Estás atacando el rey Fawn porque no se puede subir aún. Pues yo quiero tirar torretas, yo también quiero ser popular. Míralo, aquí está el Goliat. Oye... Ah... ¿Algo más? Ya está. Que antes estabas de pie y ahora estás sentao. Oh no, es b'rick, chan, 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 qué giro de la... Nadie se lo esperaba Yo tampoco Mala que coge el martillo Lo que mierda sea eso ¿Qué quieres? No hay nadie más cabronazo que tú No hay nadie más cabronazo que nosotros Y no ha visto al ese tío rojo macho Más cabronazo que eso Ya, dame la mano Toma la nota Oye, deja de golismear macho Nunca tengo oportunidad Siempre te adelantas Tienes que hacer las misiones Yo no tengo que hacer nada Yo tengo que abrir todas las cajas ¿Ves? Eridio Acá hay un campernico bueno ¿Sabes lo que me fastidia un poco de esta parte de la historia? ¿En qué? Es como, ah, ves hablar con Brick Etcétera, etcétera Tíos Puedes hablar con nosotros a través de la mente O yo que se como mierda se comunican estos con nosotros No Fueran compañeros en el 1 ¿No tienen ningún sistema de comunicación? Lo debes matar a este tío Sí, ¿quién te ha matado, tío? Coño, esta caja no la... Vale, ¿qué hace aquí un enano cabrón? Muerto Voy a revivirte ¡Espera, que te ayudo! Ah, tiene que soltar mucha pasta Mucha, mucha pasta Eh... la debió coger por estar encima suyo, seguramente Estas granadas son más que decentes Mira esta de aquí de la izquierda Y la de la derecha Y... esta no la vas a ver porque soy más rápido que tú ¿Juan P? Hola Hemos vuelto... He habido un problema con... Cosas... Te llevo entrecortado, eh, de verdad Ahora ¿Me ves entrecortado? Bueno, ya da igual, vamos a terminar ahora O sea que... No, pero no le he guiscao a nada No le he guiscao a nada, no No, tipo, vamos a terminar si está ya... Vamos a terminar esta misión Sí, ya está, casi terminada y ya cortaremos por ahí Guay, guay Ah, es verdad, nos bombardean Tío, salta un momento ¿Salta? ¿Salta? A veces me parecía haber algo raro No sé cuando saltabas No sé si... no sé A ver, probé el nuevo fusil este Ah, no sé, ya lo probé antes Se le acaban las balas más rápido que la hostia Yo lanzo el robot y que haga su trabajo Sí, el robot que haga lo suyo Mira, ahora tengo un poco tiempo Ah, vale, sería algún lagazo de estos típicos De los que son inevitables Gracias a uno Deberíamos volver a grabar League of Legends Si no sabes Ah, quería haber grabado Pero es que estoy probando El LOL Replay este de los putos huevos, ¿no? Entonces no te deja grabar en modo espectador No sé por qué Supuestamente debería dejarme grabar en modo espectador Que sería como... Sería la mejor forma Dime que no me acabo de cambiar el escudo No, no me lo he cambiado Espérate un momento Tiene que dejarte grabarte en modo espectador, ¿eh? Estoy casi seguro de que se podía Es que hay una opción que pone grabar en modo espectador Pero no le sale de los huevos grabar en modo espectador No sé por qué No sé si es problema mío O es que hay que grabar cuando tú estás espectadoreando Entonces no me sirve de nada La verdad es que no lo sé No sé por qué Eh... Os estáis adelantando mucho Yo he estado golimmeando por ahí algo No, yo estoy llegando a base Simplemente Yo voy, voy, voy Ve atacando a eso Ahora os pillo Ya he llegado Todo gracias a mí Yuuu Afán de protagonismo Y ahora me voy como he venido Hola robot Oye Que le está atacando antes de que baje Una cosa que esté bien Si, si, si Sabía Es como si voy a pegarle al aire aquí Me parece el robot así Jaja, lo sabía Buenas Dios, me las cargo de una Esta escopeta es bastante buena Estoy orgulloso, hijo Lo que quería haber dicho mucho antes Cuando luego nos hemos quedado callados Esto muérete robot Que... Tu decías que este tío Tu creías que debería ser el líder, macho De los... Si, porque macho para que hay prota del ludo De lanzar carmesí Bueno, de lanzar De los invasores carmesí Eso como... La verdad es que se me ha olvidado el nombre Eh... Oye, tu robot... Ah no, es Brick Brick y tu robot se han fusionado, tío Esto da miedo ¿El qué? Mira a tu robot Ahí va, ya lo veo Están fusionados Brick y él Gracias, ahora El... Que tu... Osea, no Que sería así O... Cuando sacaron el juego Y todo eso Si Salía siempre el primero El Brick, macho Siempre que tenían como sacaco Era Brick, Brick, Brick Casi siempre lo sacaban el primero en todo, ¿no? Claro, contra el protagonista Lo ponían delante y todo eso Aunque, claro En realidad los héroes O sea Los personajes eran silenciosos No hablan Igual que los nuestros ahora Bueno, sí que hablan Pero como si no hablan No tienen opinión en la historia Y aquí sigue lanzando una personalidad a todos los personajes Y... Me subió un tejado que no sabía que me podía subir ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está el estúpido Brick? Ahí lo veo, macho Y... En este juego, quiero decir Han puesto al salvador, ¿no? Al gunzerker También como el prota De hecho es el único que sale en la mayoría de los sitios O sea En los... Eh... Cuando anuncian el juego y todo esto Ponen nada más que al salvador Sí, pero es como si les hubieran metido más personalidad a los del 2, ¿no? No, no sé Bueno No sé Pero... La verdad es que si lo... Al comando este No sé si le veo yo No, de hecho les han metido más personalidad Sí, les han metido más personalidad a los del 2 Porque hay grabaciones por ahí Que te explican un poco la historia de cada personaje, pero... Igual que a Roland, sí que lo veo De... De líder de los invasores carmesis estos Al comando este, como se llame Al Axton, no... Sí, al Axton El que estoy manejando yo Lo que... O sea, sí, el personaje está bien y todo eso Pero es más genérico, me parece a mí Roland tenía más personalidad, macho No ten en cuenta que eres Ted Mosby Sí, soy Ted Mosby, es una cosa que me fastidia No puedo vivir sabiendo eso Es la primera vez que digo la voz de Ted Mosby en español en un juego más ¿Sí? No sé, seguro que está en otros y... Ya sabes que aquí los dobladores se dedican a todo Ups... Uh, joder, me están bombardeando una más que a mí ¡Míralo! No hay... No hay salida Que le follen Dejo que me disparen Te lo has cargado tú, lástima Quería robarte el... La baliza Uy, va Robot contra robot, vamos Luchar, luchar, luchar Luchar, luchar Pero una cosa que me gustaría, la verdad, una cosa que me gustaría bastante En futuros Borderlands y todo eso que metan más personajes, tío No... No jugables Más NPCs Revíeme tú Eh... No puedo Si no te quedas quieto ¿Estaba parado? Juan... Ah, pues lo mismo me he caído, sí O me he caído yo o... O te has caído tú ¿Cómo que me he caído? Porque me sale el símbolo de conexión Eh, ahora No jodas, estoy un pizcajo tarde ¡No! Venga, hombre, esto se desconecta solamente para que no me puedas revivir ¿Dónde se ha visto, macho? Yo sigo un recuento de votos Me salía el símbolo así Ah... Conexión... Ida... Voy a revivirle, te sale así una mano así con el dedo corazón levanto así Fua... Pero ha sido la Play, eh, porque el ordenador mira perfectamente y te se queda yendo perfectamente Sí, la... Lo malo... Bueno... Problemas del wifi, seguramente Y seguramente sea por mi parte De vez en cuando mi router se cansa de funcionar y dice Ah, pues... Voy a desconectarme, no veo que puede pasar de malo Y a veces la Play y mi router no se llevan bien Dicen, ah, pues el ordenador va a funcionar pero la Play no Y digo, ah, pues guay ¿Eso sabes cómo me gusta? Como estamos en la era digital y todo esto ¿Sí? Es como, hey, ¿ves este juego nuevo? Lo vamos a sacar de descarga ¿Cuánto tiempo puedo tardar en descargarme este juego? Ah, lo que le dé la gana Ah si, lo que quieras Uh, un modificador de granadas, me gusta Hoy lo has hecho muy bien, Tajo Vale, hay que entregarle, mira, ir al... Es a Roland, ¿no? Sí, supongo que se la Roland Las misiones de la historia suelen ser a Roland Pues vamos a Roland Me encanta Espero que se esté oyendo más o menos bien lo que dice... Este brick aquí, porque esas frases me molaban Así, ah, siento que mis tajos han intentado matarte, así son tontos del remate Así no se lo tengas en cuenta Así, mátalos así, a veces los mato yo también y cosas así No sé si esa frase la decía ahora o la decía después Así, ah, no te preocupes si matas a... O sea, mis tajos van a seguir atacándote, así son estúpidos, pero tú mátalos así y no tengas remordimientos ya, pues vale Sí, de vez en cuando tiro a alguno por algún precipicio cuando me aburro Sí, excusas que pone el puto juego para no... Para no decir, venga, estos... esta tropa va a ser aliada tuya Y yo, venga, en serio, ¿no podéis meter en serio aliados? Me hubiera gustado que hubiera bandidos aliados, tío, molaría Sí, la verdad es que le daría un poco al juego un poco más variado, ¿no? Tendría que haber algún minijuego o algo así de... A lo risk, pero con... pero con bandidos, macho, con tropas de bandidos Soy de oro, macho, en serio Ah, ver a tus estúpidas armas ¡Nos ha jodido, soy de oro! Tengo aquí dos armas que valen más de todo lo que tengo ¿De dónde he sacado 200.000 de pasta? No vale, no vale más de lo que yo tengo, pero... ¿De dónde he sacado tanta pasta? Porque he vendido un arma tuya, ya ¿Solo una? Sí No sé dónde he sacado toda esta puta pasta Yo tengo 300.000 un equipo, porque... Yo tengo 200.000, pero la mía es... tío... No sé dónde saca tanta pasta Porque vamos a estas alturas de juego, cuando me lo pasé por primera vez, ni de coña tenía tanto dinero Ya, yo creo que no, la verdad, pero no lo sé Este modificador de clase me mola Vale, regeneración de salud y salud máxima, esto se queda con papi ¿Hielo y fuego? Nunca pensé que volvería aquí La última vez... Estoy rolando Ah, que estás aquí diciendo las misiones Recompensa, una Maliguan lanzamisiles o un escudo, que es una auténtica mierda Ah, mi el escudo que me da es bastante bueno A mi era una mierda A mi era una mierda No, con soldado No, ya sé yo Antes ha fusionado con briques, así que no me extraña Eh... cogemos admiraciones Sí, 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 vamos a coger admiraciones Pero antes quiero ver este traje que me han dado Que he estado todo el rato aquí en la mierda A ver si me podía poner el traje Eh, no está mal Aunque de repente la barba es pelirroja, pero bueno Es claro que es una personal idea Pero es que mola... mira el traje, míralo Mola, se llama... A ver... ¿Dónde...? Es el traje de hielo y fuego O sea, mola Soy el primer libro de... De... De Juego de Tronos De Juego de Tronos Soy Jon Snow y Fuego también Sí, me pone pelirrojo macho Me pone pelir... soy barbarroja macho Es un poco extraño, tú que miras Pero es que el traje mola Tiene su cosa No hay misiones aquí Y la exclamación del mapa me ha engañado Porque es Moxie Rápido, ven, mira cómo se saca la cámara de... Entre las... ¿Dónde? 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 Mierda Creo que he llegado tarde ¿La ha sacado o no? Se saca... Ya, pero es que... Mira el tamaño de la cámara Pero es que cuando te da las armas también Haces así... Y tú venga, hombre Es el bolsillo de Doraemon ¡Jajajaja! Mierda, le doy una propina cuando quería hablar Ja puta Dificultad difícil, tío Porque siempre tenemos nivel de menos Yo estoy casi al 22 Me falta, bueno, casi Dos rayitas Sí, a mí me faltan tres rayitas o algo así Pero... armas Ehhh... Escopeta no está mal Ah, mirad, está la misión ya de la copa Que es un azote El azote es un arma que está maldita ¡Ah, no! Ya lo recuerdo Me comeré en la cámara Solo por eso Que te dan el Lynchwood Que cuando cambias te pone ¡CAMBIO DE ARMA! Y cuando disparas empieza a gritar No, no, déjalo Haremos esa misión porque nos pilla de paso Por cierto, el Lynchwood es la polla Sí, la verdad es que siempre lo que me gusta mucho Así rollo este está bastante cool Ah, de hecho, ahora me pone la misión de pregunta Marcus por azote Eso ya lo haremos el próximo día Tal vez Ya veremos La verdad es que esa SMG Para revivirme la ponía siempre En vez de ver la azote Es que revendía ¿Es SMG? No, yo la vendí de inmediato O sea, no me dio tiempo a saber si mataba bien o no, macho Pero de inmediato No se quedó en mi inventario más tiempo del necesario Eso te lo puedo decir ya Tío, de verde es turbia El pelo molado No, lo joder está bien, ¿no? Sí, no está mal Es un poco... Supongo que si me hubiera hecho Misiones de la historia normal me hubiera conseguido más Pero bueno, luego Pero bueno, luego Luego pueden refaunear en En montículos de estos, que andamos a que era lo mismo Eh, no sé cómo funciona la verdad Bueno, creo que deberíamos ir cortando por hoy Sí Hemos hecho un par de misiones que teníamos que hacer Bueno, una de la historia y otra que La de... La de... La de Blancanieves y Rackman Oye Podría ser un puto best seller No me digas que no, tío O sea, ponlo junto Blancanieves y Rackman O sea, y Batman Sí O sea, ya está, tío Ni las historias estas tradicionales Ni nada, tío Eso Es el futuro de la literatura infantil Hazme caso Lo vendes y te forras Como los... O sea, los cómics estos que salen De... Batman vs Predator ¡Ah, sí! Y cosa de esa, macho Así Batman vs Predator Bueno, pues... Perdónico, te cortamos ahí Sí, vamos a cortar No hay... Nada más que ver Nos vemos el próximo día entonces Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego